Godzilla X-Kong, Shimu revelado y nuevas escenas. Se ha lanzado el avance final de Godzilla X-Kong, The New Empire, con el cual también Warner celebra los 10 años del MonsterVerse. Sí, este año se cumple una década de que estrenó Godzilla de 2014. Pero lo más interesante del tráiler fue que por fin nos dieron un breve pero completo vistazo de cómo lucirá Shimu. Además vemos que Godzilla y Kong le meterán una tremenda papea de Skarking. Así que acompáñenme en este video a hablar de esto y más. Desde hace un par de semanas se han estado lanzando nuevos TV spots de la cinta los cuales nos han estado revelando varios detalles interesantes de la película. Y además nos confirman varios puntos de las tramas filtradas que andan rondando por internet desde hace meses. Así que si no quieren potenciales spoilers, salten este video. Aunque bueno, los trailers creo que ya nos contaron toda la película, pero aún así estoy bastante emocionado por esta nueva entrega del MonsterVerse. Para empezar vemos esta escena que nos confirma que Godzilla ha adoptado como su nuevo hogar la ciudad de Roma y el colisio será su cama. Esta escena seguramente es momentos antes de su pelea contra Scylla, el titán insectoide. La batalla ya tiene un pro en este cómic que se lanzó hace unos días. Pasando con Kong, vemos el diseño que tendrán algunos de los simios del ejército de Skarking. Los cuales no son muy diferentes a Kong, solo son un poco más delgados. Pero lo que sería interesante ver es cómo explicarán por qué Skarking y Zuko son simios de color rojizo, mientras que el resto de primates son más parecidos a Kong, con pelajes obscuros. Hablando de Kong, ya sabemos cómo se llama el guantelete mecánico que Monarch le construyó. Beast Glove es el nombre de este aparato, el cual según las descripciones oficiales, no solo dotará de mayor fuerza al chango, sino también le dará mayor movilidad. Recordemos que Kong tendrá que usar este brazo mecánico ya que Skarking lo lesionará de gravedad. También tenemos escenas de la nueva batalla entre Kong y Godzilla, la cual tendrá lugar en Egipto e incluso arrasarán con las pirámides, por lo que pinta para ser un combate bastante épico. Pero recordemos que según las filtraciones, esta pelea será frenada por la reencarnación de Modra, quien les recordará a ambos titanes quién es el verdadero enemigo, así que después de esa batalla, todo el equipo con Godzilla viajará hasta Río de Janeiro, donde se dará la batalla final contra Skark, Shimu y los simios malvados. Hablando de la pelea final, el último avance por fin nos reveló un vistazo de Shimu en todo su esplendor, y vemos que su tamaño es colosal e incluso es más grande que Godzilla. Y eso que en esta escena parece estar en cuatro patas, pero recordemos que se sabe habrá secuencias donde veremos a este titán gélido parado en dos piernas, lo cual le dará un tamaño equiparable al de King Ghidorah, por lo que sí, parece que la verdadera amenaza más que Skarking será Shimu. Por último, vemos como Kong y Godzilla papean a Scar al arrojárselo como si de un juguete se tratara. Seguramente esta escena sea correspondiente a los momentos finales de la batalla, cuando hayan logrado liberar a Shimu del control de Scar. Recuerden que ya estamos a dos semanas de que esta película llegue a cines, y a partir de hoy ya pueden adquirir sus boletos en preventa. Cuéntenme, ¿qué les parecen estas nuevas escenas de Godzilla X-Kong? ¿Están emocionados? ¡Los leo en comentarios! ¡Bye!